Me gustaría ser pobre durante un día para saber lo que se siente. A mí también me gustaría ser pobre durante un día porque serlo toda la vida ya cansa. Mira, el otro día, el otro día metí la tarjeta en el cajero automático y salió un payaso en la pantalla haciendo más...